Gracias de nuevo. Iniciamos ahora nuestra sesión de preguntas y respuestas. Tenemos la primera llamada de Lima, Perú. La pregunta es, ¿por qué periodos de gran turbulencia como los que vivimos ahora tienden a producir mayor creatividad e innovación y a generar nuevas tecnologías? Creo que esta es para ti, Krishna. Bueno, creo que las crisis generan la necesidad de cambio, de nuevas formas de enfocar nuestros problemas, nuevas perspectivas de solución y mayor colaboración y trabajo en equipo. Estos son los impulsores básicos de la creatividad y la innovación en la vida real. También la tecnología nos permite ahora compartir información, conocimiento y sabiduría a todos los niveles y globalmente. Esto nunca había sido posible en el pasado. Muy bien, gracias. Tenemos una segunda llamada de Tianjin, China. La pregunta es, ¿es la metodología de OS aplicable a nivel individual o solo a nivel organizacional? El concepto de OS sí es aplicable a nivel individual, pero todos tenemos que aprender a armonizarnos y sincronizarnos con nuestros ambientes externos como ciudadanos y personas. Sin embargo, la metodología de OS que hemos propuesto se enfoca hacia los sistemas humano-organizacionales que tenemos hoy en día en la educación, empresa y gobierno. Dada la urgencia que tienen de elevar su productividad y competitividad dentro del turbulento ambiente global actual, organizaciones sincronizadas requieren individuos sincronizados. Bien, tenemos otra llamada de UTP, Panamá. La pregunta es, ¿por qué las redes humanas son la clave para la futura productividad en un mundo de alta turbulencia? Bueno, porque al trabajar a distancia, a través de redes humanas, reduce riesgos, costos y redundancias innecesarias en nuestro quehacer diario. Además de facilitar la interacción multicultural y la vinculación global. Perfecto, tenemos una llamada de Mexicali en Baja California, México. La pregunta es, ¿es más efectivo el modelo ETK dentro de la educación, empresa o gobierno? Esta es para Jorge. Gracias, es aplicable y sumamente útil en todos los sectores, ya que las variables ETK afectan directamente el desempeño y la satisfacción en todos los casos. Este enfoque permite monitorear de manera más estrecha los indicadores de mayor relevancia, tales como los de E y la K en sectores de servicio como el educativo y los de T en empresas de tecnología. Bien, muchas gracias. Nuestra siguiente llamada es de Casablanca, Marruecos. La pregunta es, ¿usted considera que el cultivo o reuso de energía y los sistemas de energía inteligentes cambiarán la forma en que vemos las empresas eléctricas de hoy o serán estas nuevas fuentes solo un complemento a las redes actuales? Bueno, las fuentes de energía basadas en tecnología limpia o verde y los nuevos sistemas inteligentes darán grandes beneficios a nuestra sociedad global, tales como en electrificación rural, iluminación urbana, fuentes de poder, etc. Sus aplicaciones crecerán como le hicieron las grandes empresas eléctricas en el pasado. Bien, muchas gracias. Tenemos otra llamada de Nueva Delhi, India. La pregunta es, ¿sincronización organizacional SEO parece ser un enfoque ideal para implementar y medir el muy discutido concepto de sustentabilidad en nuestro ambiente de trabajo y en nuestras comunidades? ¿Existe algún programa que nos ayuda a desarrollar y certificar las destrezas gerenciales y de toma de decisiones que requiere la aplicación de SEO y sustentabilidad en nuestras organizaciones? Sí, claro que sí. San Diego Global Knowledge University ofrece un programa o diplomado de certificación de competencia global de seis meses totalmente en línea en SEO y sustentabilidad. Y su programa de doctorado PhD en sistemas globales ofrece un currículum dual académico y con base en competencias que incorpora la certificación SEO como parte de sus requerimientos. Los invito a visitar su sitio web www.sdgku.com